Debate pues, debate que queremos tener. Estamos con el alcalde Padre Hurtado, don Felipe Muñoz Heredia. ¿Cómo está, alcalde? Bien, bien, José Ruiz, Risi. Teniente, ¿cómo están? Buen día. Estamos acá y lo hemos querido invitar al alcalde porque, bueno, esto es parte de lo que está pasando, pero lo que pasó ayer en su comuna y lo que ha pasado también en otras oportunidades. Ya es como, me imagino yo, que ustedes están ya a esta altura como a pegar el grito del cielo, porque es macabro. De hecho, bueno, sí, lo que pasa ayer ya es como una gota que rebalsa este vaso que ya viene rebalsándose hace rato, en razón de las situaciones que ha tenido Padre Hurtado en el último tiempo, sobre todo a fines del año pasado y hoy día con estos hallazgos. Hallazgos de nuestro humano, para que en nuestro televidente. Pero, claro, pero no perdamos el foco, quizás recortando lo que pasa también el año pasado con el asesinato a sangre fría de esta narco reina, ¿cierto?, en nuestra comuna. Lamentable asesinato del menor Antoni Navarro, de cinco años, en el sector de la Aralia. Y así otro tipo de situaciones que la verdad es que, como Padre Hurtadina y Padre Hurtadino, no estábamos acostumbrados. ¿Sabes qué pasa, alcalde? Es que es tan terrible lo que usted nos está relatando. Nosotros hemos hablado de cada uno de esos casos aquí en el programa y uno dice, ¿qué tiene que pasar para que hagan algo más? ¿No le pasa eso? Es la misma pregunta que nos hacemos nosotros. O sea, tenemos que esperar que más niños mueran, tenemos que esperar que hayan más asesinatos a sangre fría. Ya han pasado las cosas más atroces que podamos, o sea, que ni siquiera imaginábamos. O tenemos que esperar que aparezcan más cuerpos, ¿cierto?, de membrado en nuestra comuna. Entonces, uno se pregunta lo mismo, Priscila. Yo creo que la ciudadanía hoy día y la comuna de Padre Hurtado en general vive atemorizada. Lo dije ayer en razón de la entrevista que se dieron con respecto a este hallazgo de arresto de cuerpos humanos. Y es la sensación que tiene la ciudadanía en general. Y sobre todo la ciudadanía de una comuna que era una comuna tranquila. Y que era un pueblito que lamentablemente tenemos que vivir siendo vecinos de la segunda comuna más grande de Chile. Y ahí, bueno, el teniente lo sabe, hay una movilidad del delito, hay una movilidad de las situaciones. Cuando se hacen operativos, por ejemplo, lo mismo que estábamos viendo ahora de este espacio público, que pasó en Maipú, en la Plaza Maipú. Voy a poner un ejemplo súper simple. Cuando en Maipú se hacen operativos para sacar al comercio ilegal, ¿dónde se va a ese comercio? Se fue a Padre Hurtado. Y hoy día nosotros tenemos las ferias de nuestra comuna tomadas por el comercio ilegal. Los toldos azules que se llaman, ¿cierto? Entonces, aquí hay un problema que, en definitiva, se tiene que trabajar desde el nivel central. Para que podamos tener soluciones más concretas que esto que mencionabas tú, Priscila, que es todo como espantar palomas. Que al final, claro, y aquí lo que se hace es espantarla de un lado y se van quizás a posar a otro. Y es el miedo que tenemos, bueno, con ciertas situaciones, por ejemplo, con el tema de los campamentos, que estamos cercanos. Y otras más, entonces... Lo que pasa es que, además, que Padre Hurtado tiene una ubicación geográfica súper espectacular, digamos, desde el punto de vista... La conectividad. Porque está conectado, pero también tiene la bondad de que es como... Tiene un centro, digamos, urbano, residencial, pero también muy rural. Gracias. Entonces, y eso, lamentablemente, y lo hemos visto en Rincolada, Maipú, es caldo de cultivo. La conectividad y la semirruralidad de algunos sectores para esconder crímenes. Entonces, cuando usted ve lo que pasa en Maipú, que son vecinos, están al lado, que es como dormir al lado del nefante, porque Maipú es muy grande. Sí. Y ustedes están ahí y realmente ven que esas cosas que están pasando en Maipú ya también son dos partes de ustedes, porque son, digamos, fronterizos. ¿Qué le pasa cuando se encuentran partes del cuerpo humano en lugares donde uno acostumbraba que esto es una taza de leche? ¿No? Y a caminar. O sea, imagínate, vas caminando de repente en la mañana, camina a tu trabajo, mira hacia al lado a ese curso de agua que ves todos los días, ¿cierto? Y de repente mira y te encuentras ahí con un antebrazo. O sea, es tremendo. Y lo que nos pasa es que seguimos viviendo atemorizados en razón de estas situaciones. O sea, si tú me preguntas hoy día, cuando a mí me toca conversar todos los días, yo paso mucho en terreno, y la gente en la calle es lo único que me dice, alcalde, tenemos problemas con seguridad, porque aparte somos la primera línea también de la ciudadanía para poder plantear estas situaciones. Cuando la pega, teniente, no es nuestra, ¿cierto? Sino que es del Estado y de la policía en general, nosotros somos una gente que podemos aportar. Pero existe ese temor, y la gente hoy día tiene temor de salir a trabajar, la gente tiene temor hoy día de volver de sus trabajos, sobre todo cuando vuelven tarde y de noche, y la gente tiene temor hasta de ir a comprar el pan en la tarde. O sea, de sentarse en un parque, en una plaza, en un espacio público, que hemos hecho hartas recuperaciones. Cosas cotidianas. Cosas que en Padre Hurtado, por ejemplo, no sé, uno cuando era chico, yo que nací y me crié en esa comuna, yo caminaba desde el sector de Santa Rosa, los que viven en Padre Hurtado van a entender las distancias de lo que estoy hablando, yo caminaba desde Santa Rosa hasta los silos donde vivía, tarde, en la mañana, de noche, y lo que hacía era ir saludando gente que conocía en el camino. Hoy día, créanme que yo creo que casi nadie se atreve a que después de las 7, 8 de la tarde, cuando ya está oscureciendo, hacer ese tramo caminando. Entonces, ¿cómo ha cambiado eso? Ni siquiera es un tema de hora, alcalde, porque resulta que si nosotros hablamos de, más allá de las atrocidades, consecuencias terribles, súper dramáticas que se han visto en su comuna, pero es distinto que un adulto se encuentre con un cuerpo desmembrado. Pero imagínese si lo ve un niño. Un niño. Imagínese el trauma para ese niño, si nosotros cuando éramos chicos se han cambiado las cosas, le teníamos miedo al viejo al saco. ¿Y ahora qué los niños saben que es que me pueden matar, o me pueden secuestrar, o me pueden desmembrar? O sea, es así de atroz. ¿Y qué estamos esperando? ¿Que nosotros normalicemos esta situación? ¿O que ya nos dé lo mismo? Entonces, por eso es tan terrible lo que nosotros estamos viendo, porque puede generar traumas también a las nuevas generaciones que estamos viviendo en una situación muy violenta, muy macabra, más allá de la violencia. Mire, vamos a tomar contacto con Ana María Silva, que también nos va a dar algunos antecedentes para sumar a esta conversación. Tú estás ahí en el lugar, Ana, en Padre Hurtado. Acá en Padre Hurtado, una zona completamente residencial, casas antiguas en donde los vecinos llevan muchísimos años viviendo, la autopista, la ruta 78, acá al ladito, y esta vía se llama el Sauce, si no me equivoco, el Sauce. Entonces, esta es la parte donde están construyendo en Padre Hurtado muchas casas, estas viviendas sociales también. Entonces, acá, este es el lugar en donde se encuentra también esta parte humana. Quiero que entremos, porque me permitieron entrar acá un poquito mientras hacen algunas labores de limpieza, y quiero que entremos para que entendamos más o menos cómo fue este hallazgo a las 9 y 10 de la mañana por un trabajador que estaba acá haciendo sus labores de vigilancia, de chequeos, de limpieza. ¿Por qué? Porque acá se saca muchísima basura. Todo esto lo sacan de este canal, que es el seminario. Toda esta basura la van sacando. Para eso, precisamente, ponen estas rejas para ir atrapando la basura y conservar, mantener el canal en buenas condiciones. Es acá en donde este trabajador que les decía yo a las 9 de la mañana encuentra esta parte humana. Y él dice que él incluso pensaba que era algo de juguete, porque nunca se imaginó que efectivamente era un antebrazo y una mano. ¿Cómo es el sector? Bueno, fíjate la casa de la vecina con quien estábamos hablando hace un ratito que no quería dar declaraciones, es acá al lado. Acá al lado hay una casa de una señora que vive acá hace muchos años. Y si salimos de este canal, como les decía, están estas viviendas que son en partes sociales y me explicaban ayer de la municipalidad que estas son unas viviendas que están parcialmente entregadas y más atrás de estas viviendas están unas casas más grandes, digamos, un sector más acomodado, diría yo también. Ahí el alcalde que me corrija si me equivoco. Pero, como les decía, la calle Los Maitenes es la que está aquí con el sauce y es un barrio completamente residencial que además está bien ubicado porque tiene la salida aquí mismo a la autopista. Repe, mira, casas que más de, no sé, décadas llevan acá los vecinos y esta es la calle Los Maitenes. Claro, un barrio súper tranquilo. También que son casas más antiguas, a diferencia de las que se están construyendo por acá. Claro, a diferencia de las que se están construyendo por acá que se me decía. Esa es la temperatura del barrio. Tal cual, tal cual. No tiene los ganchos. Ni vidrio molido, ni nada, ni cerco eléctrico. O sea, es un barrio tranquilo, un barrio donde la gente está acostumbrada a vivir bien, se conoce entre los vecinos. Exacto. Están súper bien conectados porque tienen la autopista al lado, si necesitan ir a Santiago, agarran la autopista y se van. O sea, es un lugar tranquilo que obviamente todas estas cosas generan un tremendo impacto, pero lamentablemente parece que vivir al lado de autopistas hoy día, o las comunas que están muy hiper bien conectadas por autopistas, es medio contraproducente, lamentablemente, porque el crimen organizado encuentra que las autopistas son fantásticas. Sí. Lamentablemente es así. Es su vía de escape directa. Por supuesto, se pierde. Ese sector que es la vía Los Maitenes, precisamente, como bien mencionaba, es un sector que es uno de los sectores más antiguos de nuestra comuna. Está entre el enlace de Camino Valparaíso, que es el camino a la Cuesta Barriga. Claro. Entonces, ahí, por ahí pasan muchos ciclistas, los fines de semana. Entonces, es una zona que es muy tranquila. Y al costado están, precisamente, viviendas de integración en estos departamentos. Y un poquito más allá, claro, un sector un poco más acomodado de la comuna, que son condominios, que es el sector denominado Laguna del Sol. Entonces, para esta gente, para estas vecinas y vecinos, sobre todo para esas vecinas, imagínense a esa vecina, saber que al lado de su casa, en el patio prácticamente, estaban restos de un cuerpo humano, es realmente terrible. Escalofriante. Mutilado, además. Sí, o sea, ¿cómo puedes dormir tranquilo, sabiendo que al lado del patio de tu casa, hay restos de... Sabemos que esa vecina, no es que lo esté viendo por la tele, se está informando de esta situación, pero ustedes que están en su casa, pónganse en ese plano, que está en su casa, y lo que se está mostrando en la televisión, porque aquí, a uno piensa, que nos puede pasar en cualquier minuto, cualquiera. Que lo que está viendo en la tele, está al lado de su casa. Y tú puedes decir lo siguiente, tú puedes pensar, que es lógico, bueno, estas son bandas, que esta gente viene de otro lado, ya, pero están pasando por tu comuna. Pero claro. O sea, están tirando cosas en tu comuna, o sea, en un minuto tú ves algo que no tenías que haber visto, y no sabes lo que te puede pasar. ¿Y eso no se puede normalizar? No. No porque se haya cometido en otra comuna, nosotros vamos a quedar así, y digo, ah, no, se cometió, no sé, esto pasó en Maipú, esto pasó en Buín, y lo vinieron a dejar acá. Y eso nos va a dejar tranquilos, al contrario. O sea, tenemos que pensar que si, en definitiva, este crimen organizado, porque yo me imagino que eso, está llegando a Padre Hurtado hoy día, a dejar restos humanos, ¿quién no nos dice que el día de mañana se van a instalar allá, por ejemplo, en el sector rural, donde están totalmente alejados, donde no hay un control, donde no existen, por ejemplo, los cámaras que los puedan estar vigilando, etcétera, etcétera, y se van a ir a instalar allá, ¿cierto?, con su soldado, con su banda, y todo lo demás, y al final, ¿qué pasa? Que el crimen empieza a crecer desde ese punto hacia el resto de la comuna. Lo que pasa es que, lo que usted dice, pues, cierto, Padre Hurtado, es una comuna dormitorio, ¿cierto?, es una comuna dormitorio, ahí se están construyendo viviendas, ahí uno es... Hay hartas parcelaciones. Claro, hay hartas parcelaciones, hay viviendas las casas que son... Sí, hay una expansión demográfica importante. Ese barrio es precioso, mira, muy lindo. Claro, y evidentemente dormitorio, y dormitorio, pero lamentablemente puede ser para todos. Claro. No solamente para la gente honesta, que quiere vivir a un lugar mucho más tranquilo, la dejado del centro, que para el Estado... O pasar sus últimos días. Claro, sino que evidentemente, oye, bandas de narcotráfico, crimen organizados, pueden encontrar, lamentablemente, en esta comuna, un lugar rico para estar y un refugio para tener. Por ejemplo, sitios grandes, donde guardar sus cosas. La parcela, por ejemplo, en el sector rural. Entonces, y... Los terrenos, los terrenos, por ejemplo, de estos, claro, son sitios grandes, porque estos terrenos, piensan que la zona más antigua de Padre Hurtado, los terrenos son de entre 350 a 400 metros cuadrados, que para hoy en día son terrenos grandes. Por eso es importante lo que sea el alcalde, y aquí conversamos también con la gente de la prefectura, de la comisaría, que también tiene un trabajo constante con el municipio, y nos contaban. Ha sido clave la forma también que tú readecuas, cómo intervienes. Porque, ¿qué es lo que pasa en el tema delictual y el crimen organizado? Es que cuando se está interviniendo ciertas comunas, y el delincuente sabe ya que está intervenido, que está intervenido, empieza a buscar otros lugares, y empieza a salir a un sector de confort. Por eso es clave también el tema de la inteligencia, de cómo tú haces intervenciones, pero sabiéndole el lugar donde están, para que cuando tú llegues estén, para que tú los tengas posicionados con otros delitos, y para que tú los puedas sacar de ese lugar, pero con medios de prueba, como se hicieron con las casas, que eran estas casas de tortura, que habían también muy cercano a la comuna de Badura. Pero tú tienes razón, es que una cosa es intervenir, y más allá de espantarlos, es extirparlos, es sacar de circulación. Es ahí, yo creo que es donde apuntamos, con respecto, y que bueno que toque el tema, el teniente de la coordinación que existe. Nosotros tenemos una coordinación importante, en materia de seguridad, con la 56 comisaría de Peñaflor, que dependemos. Y aquí quiero hacer un punto súper importante, que para nosotros es un dolor tremendo, hoy en día, y que lo ha sido por muchos años. Padre Hurtado, sin dependirse de la comuna de Peñaflor, en el año 94. A la fecha, después de más de 30, o casi 30 años, no tenemos una comisaría propia. ¿Qué significa eso? Toda la comuna. Seguimos dependiendo de la 56 comisaría de Peñaflor, tenemos una subcomisaría y una tenencia. Hoy día, lamentablemente, la dotación policial de Padre Hurtado, son 35 efectivos, para una comuna de casi 80.000 habitantes. Si sacamos la cuenta, son casi, es un efectivo por casi 2.300 habitantes. Cuando la media nacional debería ser 1 cada 1.000, ¿cierto? O el óptimo, me imagino yo... No, el óptimo, yo me acuerdo que en algún momento el presidente Lago decía que el óptimo era 1 cada 500. Claro. O sea, que eso era lo óptimo. O sea, nosotros estamos por bajo la media a nivel nacional. ¿Cuál es el problema ahí, que el teniente, cierto, me puede ayudar con esto? Es que la comisaría, por ejemplo, permite tener un propio servicio de investigación policial. Claro. Que nosotros no tenemos. Claro. Y que hoy día dependemos de Peñaflor. ¿Qué pasa? Al depender de Peñaflor, Peñaflor también tiene sus problemas. Claro. Y problemas que todos hemos visto y que... Claro, no podemos desventir, desventir un santo. Para desventir otro. Entonces tenemos que quedar como en espera. Y eso genera una demora en este servicio de inteligencia que podría ser un trabajo importante para desbaratar cierto microtráfico o redes de narcotráfico o redes de narcotráfico o de delincuentes. Por eso es tan importante la necesidad de una comisaría. Porque cuenta con la SIP de Carabineros. De hecho, yo trabajé poco más de tres años en esa área. Hace unos años que era despliegue operativo, que se hacían todos los despliegue, el plan cuadrante, suba preventiva a nivel nacional. Y lo que hacíamos también era levantar las distintas necesidades que hay, porque la demanda a nivel nacional es compleja. Y ahí se van priorizando también ciertos sectores y también se van moviendo los recursos que son escasos. Pero como tú también, uno le da respuesta a esa necesidad, a la elevación de categorías de muchos cuarteles. Por ejemplo, una subcomisaría, elevar la comisaría, porque entrega también otros servicios, desde comunitaria. Las oficinas comunitarias hacen una tremenda, tremenda labor. Porque son los que están en el territorio con las unidades vecinales, son los que levantan información. Vínculo con los dirigentes. Vínculo con los dirigentes. Pero es algo que se trabaja y ahí hay prioridades también que se están analizando durante todo el año. Bueno, teniente alcalde también. Es súper importante escuchar la sensación que tienen los vecinos hoy día, porque yo me imagino que estos hallazgos marcan un antes y un después. Ana, tú estás con una vecina. ¿Ana? Sí, te decía que estaba acá con una vecina que no quiere evidentemente dar su identidad, pero muy impactada vecina también por este hallazgo, porque está muy cerca también de donde usted vive. Sí, la verdad que fue horrible levantarte ayer y saber que contaron este hallazgo, para nosotros fue terrible, porque hasta el momento nuestra área era un área tranquila, entre comillas. Sí. ¿Por qué, entre comillas? ¿Quién le avisó? ¿Cómo se enteró? ¿Por qué? ¿Habló con Refe? Sí. Sí, hola, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por hablar. ¿Por qué, entre comillas? Ya, cuénteme. Buenos días. ¿Por qué, entre comillas? Este barrio, este barrio era un barrio tranquilo. Nosotros, esta villa, era una villa demasiado paciente, conocíamos a todos nuestros vecinos. ¿Cuándo empezó a cambiar? En primer lugar, cuando llegó la Autopista del Sol. Claro. Ahí empezamos a tener conflictos. Después, llegó la Laguna del Sol, en la cual también tuvimos conflictos. Y, para rematar, los departamentos que están al lado de nuestra villa. O sea, ha llegado más, ¿quién? Cuando estaban haciendo los departamentos, exacto, cuando acá empezaron el trabajo de los departamentos que están al lado de la villa Los Maitenes, acá hubieron muchos robos. Muchos robos. En la cual, muchas veces, dos, tres de la mañana, se escuchaban disparos al lado de nuestra casa. Y aquí uno llamaba a Paz Ciudadana, llamaba a Carabinero. En una ocasión, llegó Carabinero y llegaron dos oficiales. No sé si se dirá, en realidad, oficiales. Pero sí llegaron dos Carabineros. En la cual, ¿qué hacen dos Carabineros? Si habían siete personas robando con pistola. Claro, ya están en desventaja. Ahora, vecina, lo que pasa es que, además, yo me imagino que es tan frustrante para ustedes pensar que les va a llegar la autopista y que, en principio, debe ser una alegría porque aumentan con la conectividad, se van a demorar menos en llegar a otros lugares, pero resulta que se ha transformado en un dolor de cabeza porque es una vía de escape súper expedita para los delincuentes, ¿no? Mira, disculpa que te interrumpa, pero no es así. La autopista, para nosotros, es un dolor de cabeza a diario. Yo, por empezar, no puedo salir de mi casa cuando yo quiera. ¿Por qué? Porque yo vivo, hay un pasaje que es el pasaje Los Maitenes, que si el camarógrafo lo enfoca, tú te vas a dar cuenta que cae solamente un vehículo. Un vehículo. Acá se han pedido mil veces que solamente pongan esa calle o ese pasaje solamente en un sentido. Oiga, vecina. Y acá eso no lo han hecho. Acá se ha peleado mucho por eso. Vecina, ¿qué es lo que ha visto usted últimamente? Porque si estamos hablando de hallazgos tan macabros en la comuna y lo decíamos al momento de presentar a la Ana, marca un antes y un después. Yo quiero quedarme con esa sensación de estas noticias que finalmente están prácticamente afuera de su casa. Por supuesto que hay un antes y un después. Como les explicaba, nosotros acá vivíamos súper tranquilos. Hacen dos semanas atrás, acá al bajar la autopista del sol hay un caballero que vende sus frutas. Al otro lado, por José María Caro, hay un caballero que vende tierra de hojas y áridos en la cual a los tres los asaltaron y fueron dos fines de semana seguidos. Nosotros acá prácticamente seguridad no tenemos. Por lo menos en este sector, no. ¿Ya tenía usted que cambiar su rutina, por ejemplo? ¿Evitar salir a ciertas horas? Mira, más que eso, yo tuve que dejar de trabajar. No le puedo creer. ¿Cómo dejar de trabajar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué la lleva usted a tomar esa decisión? Yo vivo con mis papás que son de tercera... ¿Ya? Yo vivo con mis papás que son de tercera edad. ¿Ya? En la cual acá vive mis dos papás, mi hijo, mi hermano, yo. En la cual mi papá, mi hermano y yo salíamos a trabajar, mi hijo a estudiar y mi mamá prácticamente quedaba todo el día sola. Todo el día sola. Pero aquí empezaron a entrar a robar a las casas a la vecina que yo tengo que ir a los pies de mi casa. Exacto. A plena luz del día asaltaron a mi vecina, le cortaron la mano, en la cual... ¿Cómo salgo yo a trabajar y dejo mi mamá en la casa? ¿Cómo? No, claro. Siendo que mi vecina fue asaltada en la puerta de su casa. Sí, bueno, son... Claro, la gente que lleva décadas, por ejemplo, en ese lugar, ha visto cómo llega la autopista, ha visto cómo se ha ido poblando, ha visto cómo llegan barrios nuevos, ha visto también que junto con todo ese lote de infraestructura y personas, ha venido acompañado de otro tipo de externalidades negativas. Con la delincuencia, con... que ella no pueda trabajar porque no quiere dejar a su mamá sola. Pero tanto así que cuando nosotros decimos la delincuencia... Muchas gracias, vecina, porque además su testimonio es tan importante. Decir, mire, yo le hago la simple pregunta de cómo ha cambiado su vida cotidiana, se ha tenido que cambiar quizás la forma de salir de su casa, tomar algunos recuerdos, pero resulta que los delincuentes no solamente nos quitan la libertad, sino que a ella le robaron su vida, ella tuvo que tomar la decisión difícil porque no tenemos por qué saber que ella no necesita ese ingreso necesario por el trabajo. No, claro. Pero dejó de trabajar por la delincuencia. Es una demostración de que la delincuencia pobrece. Nos cambia y nos cambia la cotidianidad, nos cambia la vida y nosotros, bueno, en Padre Hurtado de verdad que hoy día estamos en una situación en que decimos ¿qué sigue? ¿Qué más va a pasar? Por ejemplo, hay un miedo, Prisi, que tenemos latente. Ayer, la tarde, se hace desalojo de las personas de la toma de Santa Marta, ¿cierto? En donde, o sea, un control de identidad en realidad, que se logra detectar que había más de 70 personas de manera ilegal, por lo tanto, se hace un procedimiento. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando, si es que el Estado o la fuerza pública hace un desalojo de esa toma sin tener la posibilidad de poder reubicar a esas personas en otra parte? ¿Qué van a hacer? ¿Qué es lo más cercano? Estamos a 3 kilómetros del centro de la comuna. Es muy probable que se vayan para la comuna. es que se vayan a Padre Hurtado y busquen un lugar para hacer... ¿Qué le voy a decir? ¿Qué espacio hay? Espacio hay. El tema es que nosotros hemos tenido ahí un trabajo importante aquí, y se agradece el trabajo que realizamos en ese sentido con Carabinero, porque cada vez que llega un pequeño ruco, tratamos de sacarlo. Eso le quiero preguntar. ¿El trabajo tiene que llegar a las 24 horas? Sí, las 24 horas. ¿Y eso qué? ¿Lo advierten los vecinos, ustedes? Porque pasa que ¿en qué minutos se forman estas tomas tan grandes? ¿Cómo les dimos tanto espacio? ¿Cómo se trabaja su equipo? Hoy día, Pris, mira, nos tocó un día que llega a un lugar, a un sitio de Riazo que es de la empresa Ferrocarril del Estado, que es donde está, ¿cierto? Nosotros tenemos el proyecto ahí que se está desarrollando el Melitren, y hay lugares que tienen harto espacio. Llega por sobre un paso de nivel, al lado de un paso de nivel, llega un camión, un camión, con una casa prefabricada prácticamente. ¿Llegar a instalarse? ¿Llegar a instalarse? ¿Llegar a una carpa? No, no, así, de ese tonelaje de material. Pero llega una familia o llegan varias para hacer presión. En ese momento era una familia, pero ¿qué pasaba si nosotros, junto con los vecinos que nos advierten, ¿cierto? al número que tenemos que es el 1449, no nos advierten de ese tipo de situaciones, nos quedamos con el hecho de que se instalan ellos y al día siguiente hay 10 más. Claro. Y así va creciendo y así va creciendo. O sea, alguien hace la avanzada, se instala y venga el resto. Entonces, ¿qué pasa si es que no hay una reubicación de los campamentos? O sea, imagínate, no tengo el número de la cantidad de personas que hay en Santa Marta, pero por ejemplo en el campamento de Cerrillos son más de 15.000 personas las que vienen ahí. O sea, es un cuarto de nuestra comuna prácticamente que se podría trasladar. Y cambian absolutamente las comunas con la llegada de esa población que se instala. que se instala. que se instala.